En otro orden, legisladores del sur de la Florida hacen un llamado al Congreso de Estados Unidos para que apruebe los fondos necesarios para la lucha contra el virus Zika. Se pronostica que en los próximos meses la Florida sufra el primer caso por transmisión directa. Grisel González tiene los detalles. En conferencia de prensa, el senador Marco Rubio y el congresista Carlos Curbelo abordaron la importancia de prestar atención al Zika y enfatizaron el hecho de que naciera el primer niño con microcefalia en Estados Unidos de una madre que había viajado a Honduras. Ambos legisladores piden al Congreso de Estados Unidos que aprueben los fondos necesarios para contrarrestar el virus. No es que si va a pasar, es cuándo va a pasar. ¿Cuándo va a haber una infección a través de un mosquito de Zika en los Estados Unidos? Las autoridades vaticinan que en la Florida, por las cálidas temperaturas, se reporte el primer caso de infección directa por un mosquito tan pronto como en julio. Estamos aquí hoy para crear conciencia sobre el virus del Zika y también para pedirle a nuestros colegas en el Congreso que apoyen una solución robusta para financiar la respuesta a esta crisis. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó 1.9 billones de dólares para combatir el virus, pero el Senado solo aprobó 1.1 billones y la Cámara 662 millones. Los legisladores manifestaron que esa cantidad no es suficiente para la prevención, tratamiento y creación de una vacuna. Así que les pido a mis colegas en el Congreso que ahora hay una negociación entre la Cámara y el Senado que lleguen al número más alto posible. Yo quisiera que regresara al 1.9 mil millón de dólares, que es lo que pidió el presidente. El brote del Zika comenzó en Brasil y ha afectado a gran parte de Latinoamérica y el Caribe. Brasil ha sido el más golpeado por el virus con 1.300 bebés nacidos con microcefalia. Honduras es el país centroamericano con el número de casos de infectados más alto, 19 mil personas. De ellos, 238 mujeres embarazadas y han detectado al menos 78 personas con el síndrome Guillain-Barré que causa parálisis. También creo que la isla de Puerto Rico se merece especial atención. Es una isla que ha sido impactada de manera devastadora, no simplemente con los problemas económicos, sino también con el virus del Zika. Hay más de 500 personas en la isla de Puerto Rico afectadas por este virus. Sabemos el enlace que existe entre Florida y Puerto Rico. Otra precaución para las autoridades sanitarias en Estados Unidos son los próximos Juegos Olímpicos en Brasil. Exhortan a las mujeres embarazadas a que no viajen y a los hombres que lo hagan. El uso de preservativos como medida preventiva debido a que se han reportado casos de contagio con el virus por vía sexual. Grisel González, Martín Noticias.